Bendiciones hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Mientras oraba hermanos, Dios ponía esta melodía en mi corazón. Hace muchos años que no la cantaba, pero en este momento voy a compartir con ustedes. Y la melodía dice así. Aquí estoy para entrar en oración, despreciado y sin amor. Amor, precisando del Señor, oh mi Señor, date prisa, ayúdame. El dolor en mi alma, oh yo quiero presentar. Soy un granito de arena, perdido en la multitud. Procurando la salida, Dios. Solo en ti yo deposito tanta fe y confianza. Pues en ti yo me abrigo. Mis hermanos, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, solo en Jesucristo nosotros podemos encontrar ese abrigo, esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, esa alegría. Mis hermanos, ustedes en este mismo video pueden escribir sus peticiones de oración que mañana con el favor de Dios a las 3 de la madrugada estaré orando por usted y por toda su casa. Este es su hermano en Cristo, el Pastor David. Un abrazo muy grande, muy grande y muchas bendiciones. Y los espero en esta noche de 11 a 11 y 20, 11 y media, para estudiar la palabra del Señor. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Y ténganme por favor en sus oraciones. Bendiciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Bendiciones en el nombre de Jesús.